Muchísimas gracias, nos venimos hasta el Museo Zorrilla y estamos con un artista plástico reconocido por todos los uruguayos, Conogue, bueno, dibujante, ¿cómo te va? Bienvenido a Desayuno. Muchas gracias por estar acá, bienvenidos. Contanos un poco sobre esta muestra que ya estuve mirando, ¿podemos decir que es una muestra de Horacio o de Ogue? Es el conflicto mío, ¿no? Pero la gente no lo percibe así. No, es un, digamos, es la muestra del mismo, pero en una labor distinta, ¿no? En general, Ogue es más conocido, es el nombre de guerra, digamos, que me ha permitido sobrevivir. Pero paralelamente a Ogue, yo siempre trabajé en una obra personal, introspectiva, que bueno, durante muchos años, pero nunca tuvo el alcance, al menos hacia la gente, al menos el mismo alcance que tenía el caricaturista. Bueno, entonces, bueno, esto también es una muestra como para poner las cosas en su lugar. Para conocer tu arte desde otra faceta, por decirlo de alguna manera, ¿y cómo surge este proyecto? ¿Fue durante la pandemia? En realidad, yo vengo trabajando con el concepto metamorfosis, los simbióticos desde hace muchos años. Pero sí, toda la explosión, digamos, de color que hay acá, surge en la pandemia, justamente en esos meses de encierro, se percibe, yo creo, esa cosa medio, ¿no? Fortaleza de colores, de energía. Y después, en el 2021, completé la serie con dibujos más, digo, más formales, por decirlo así, con carbonicia y más tradicionales dentro de lo que yo hago. Pero todo obedece a lo mismo, digamos, ¿no? Y bueno, para elegir las obras, me imagino que cuando vas a hacer la muestra, ¿no? Hay un montón que deben de haber quedado afuera. ¿Cómo es para vos ese proceso de selección? Bueno, no es individual. Yo tengo una... Trabajé con una curadora, Marita Yuguero, María Yuguero, quien desde hace ya un tiempo viene observando mi trabajo, y bueno, lo venimos elaborando conjuntamente. Hay que ser muy accesible y firme a la vez, porque el curador tiene su mirada, el artista tiene otra, y hay que saber congeniar. Es un matrimonio que hay que saberlo llevar. Y gracias a ella y al colgado excelente que hizo acá en la puesta en escena, acá en las salas, que, bueno, que se traduce en esto. Obviamente que queda mucha obra afuera, pero hay un catálogo también de la obra que contiene muchísima obra, mucho más completa, digamos, de lo que está exhibido acá, ¿no? Para todos aquellos que quieran venir a ver la muestra, va a estar por unos cuantos días, ¿hasta cuándo? Sí, va a estar hasta el 15 de agosto, el horario es de 14 a 19, de lunes a viernes, y los sábados de 11 a 16 horas. Bien. Te iba a consultar porque te invitaron también a participar fuera del país con la exposición. Tengo una propuesta, sí, de una galería para exponer en Baja California en el mes de noviembre, que estamos conversando, pero seguramente ya se está confirmando en estos días, y lo cual para mí es una gran cosa porque nunca es puesto en el exterior, y además con una obra de esta naturaleza, ¿no? Donde en otro, ellos dijeron en algún momento es una obra difícil, pero es tan buena que queremos tenerla acá. Y eso es un halago grande, porque es difícil, esta es una obra movilizadora, yo tengo amigos que me han dicho, me encanta, pero no la colgaría en el living. Entonces, bueno, estoy tratando de que esos amigos cambien de opinión. Que la cuelguen en el living. Que la cuelguen, sí, o donde sea, y que a su vez, bueno, esta es una oportunidad única en Los Cabos, así que estamos para confirmar eso en días, y estoy muy contento por eso. Y cómo, bueno, recién decías eso que te decían un poco en broma algunos conocidos, pero cómo ha sido la respuesta de la gente, porque claro, cuando uno se larga a hacer algo diferente a lo que está habituado, como salir un poco de la zona de confort, también es importante ver la vuelta que hay, ¿no? Yo en la zona de confort nunca he estado, siempre trato de salir, ya porque, bueno, digo, por inquietudes personales además, ¿no? No, la gente ha reaccionado muy bien, hay un álbum ahí en la entrada de la muestra de la sala, donde la gente puede manifestar sus opiniones, pero he tenido muy buena respuesta de amigos y no amigos, porque los amigos son amigos, y bueno, a veces lo que hacen es confraternizar, pero sí, ha tenido una buena aceptación en los medios también, lo cual agradezco mucho, así que contento, contento porque estas cosas hay que exponer es exponerse, siempre digo lo mismo y además hay que sacar hacia afuera todo lo que uno tiene dentro, ¿no? Y es necesario. Y en esta exposición yo creo que logro eso de catalizar una cantidad de cosas y expresarlo con fuerza, ¿no? Mientras nosotros conversamos, estamos viendo también un montón de imágenes sobre la muestra y acá cuando entras, por ejemplo, una de las cosas que sobresale es aquella imagen que le voy a pedir a Alfredo que está acá, bien cerquita, no lo complicamos tanto. Bueno, contanos un poco de qué se trata, por ejemplo. Bueno, lamento no contarte porque no cuento, no explico la obra, pero sí... No, pero ¿en qué te inspiraste o cuál es el mensaje? En realidad el hecho metamorfósico, ¿no? Lo vengo trabajando hace muchos años, que surge como de la nada y se va consolidando con el tiempo, la idea, ¿no? Y bueno, es una figura que está sobre otra figura. Digo, la metamorfosis, lo simbiótico entre animales, plantas, seres humanos, mujeres pájaros, hombres toros, hombres, digamos, rinocerontes o lo que venga. Yo creo que lo que hacen, digo, compartimos ese mundo y lo que yo hago acá es unificarlos y ponerlos en acción, ¿no? Y bueno, hay mucha fantasía en esto también, pero hasta ahí llego, ¿no? No me preguntes más porque no sabría qué decirte. No, después cada uno, obviamente, que le da su interpretación, pero está bueno saber en qué te inspirás para haber creado esta obra. Yo creo que la riqueza de esto está en que la gente ve cosas después que yo no vi cuando lo hice. Entonces hay un montón de anécdotas de personas que me dicen, yo acá veo tal cosa. Entonces a mí me sorprende porque las incorporo, las voy incorporando y quizás en el día de mañana sean parte también de otra obra. Yo creo que justamente la función, al menos del trabajo mío, es exponer para que la gente se incorpore a la obra, se apropie un poco y en el sentido que sea, ya en lo crítico o en lo que pueda ser más laudatorio, digamos, que pueda también introducirse un poco en ese mundo que quizás no sea de él, ¿no? Es un mundo propio, pero está bueno que se apropien un poquito y digan, no, esa mano, por ejemplo, una persona me dijo, esa mano, yo tengo una aleta petrificada de tortuga y me la trajo el otro día y yo la puse ahí, Dios, pero es igualita, pero si lo hago yo nunca pensé. Claro, nunca la habías visto por ahí. Petrificada de la tortuga. Entonces me parece que ahí se empieza a enriquecer la obra, ¿no? La obra ya no es estática, sino que empieza a adquirir un movimiento propio y una personalidad propia, ¿no? Bueno, ¿y cómo sigue el año? ¿Qué otros proyectos tenés? Además de que vas a, bueno, ¿qué te parece lo que nos contaste hoy de que ibas a exponer en el exterior? Mira, la verdad que por ahora, tranqui, sigo con mis talleres de caricatura, que sí, la caricatura la estoy, vengo dando talleres hace muchos años y siempre alguna situación surge, estoy haciendo un trabajo con una amiga donde ella relata poemas y cuentos y yo ilustro un paralelo, tenemos algún proyecto con eso. Y bueno, y lo otro es preparar, sí, esa muestra, porque va a ir mucha obra, hay que prever el montaje, cómo va a ser, catálogo, en fin, hay un trabajo que quedaron los meses, pero va a ser intenso, por suerte, porque yo prefiero la intensidad y no quedarme quietito. Bueno, muchísimas gracias y te agradecemos por tu tiempo. No, realmente agradezco la nota y bueno, un abrazo grande a la gente del canal que tengo muchos amigos ahí. Bueno, entonces ya desde acá, desde el Museo Zorrilla, cerramos y los invitamos a todos, a quienes quieran venir a acercarse a ver esta exposición que la verdad que vale la pena. Muchísimas gracias. A ustedes, muy amable. Volvemos con ustedes. Gracias, Nadia. Gracias, Nadia. Qué fenómeno.